Buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Mucho gusto de volver a encontrar otra vez aquí en el canal de Rosa de Jericó Y con mucho gusto también os invito a suscribiros, a dar la campanita, en fin, lo que queráis como siempre He tardado un poquito más esta semana de hacer vídeos, bueno, simplemente porque me he recogido Y aparte que también he tenido muchas visitas de amigas y amigos que han querido consultar lo que son las consultas privadas Y eso pues me hace tener más tiempo fuera de lo que es el canal Pero aquí ya estamos de vuelta con las energías puestas y con la solución a muchos problemas y muchas carencias Incluso momentos malos que se viven porque se sienten mal algunas personas o simplemente no ven el camino correcto O simplemente porque ya han llamado tantas puertas y ninguna se abre, ¿verdad? Vamos a ver qué son estas energías que vienen para este fin de semana un poquito tarde Pero vamos a ver, Acuario, qué es la posición que estás transmutando en este momento Y qué es lo que el gozo del cielo, por decirlo así, quiere para ti también Deciros que os mando un beso muy grande y un abrazo desde aquí, desde el canal de Rosa de Jericó A todos los amigos del canal, de donde me veáis Si es de Argentina, como si es de México, como si es de Noruega, Italia, Alemania, España, Ecuador, Colombia República Dominicana, donde seáis, donde estéis, sois hermanados, sois queridos, sois acompañados siempre con la bendita Rosa de Jericó Que aquí la tenéis como siempre, a mi lado y al lado de vosotros como siempre Diréis, Rosa, ¿cómo le podéis tener tanta bendición y tanto amor a esta piedra? Al fin y al cabo no deja de ser una piedra la Rosa de los Vientos, como se conoce también en otros lugares Pues esto es fe y esto es así, no es una piedra cualquiera Porque ahora es una piedra, después de tantos años, Rosa de Jericó es una piedra Pero antes fue una planta, fue una planta del desierto Que se iba construyendo y se iba creciendo con gotitas que caían del cielo cada seis meses, por decirlo así Y eso, eso le ayudó, ese poquito le ayudó a renacer y a creer más y a creer en los milagros Porque desde la carencia, desde el no saber para dónde tirar Porque ella también tuvo su mundo de personalidad Rosa de Jericó, aparte de ser una planta, sentía, se emocionaba, lloraba, sufría Era un ser también, ¿no? Y este ser tan delicado y tan abrupto en donde se estuvo que crecer, que fue en el desierto Ayudó a Jesús a hacer su camino y lo ayudó al hombre sediento que en ese momento era Jesús, el gran poder Por eso es tan especial, por eso es tan mágica, por eso es tan saludable, también tengo que decir Por eso esa es mi fe y porque no es ahora que la conozco La conozco desde hace muchos años, siempre ha estado conmigo Desde que tengo uso de razón siempre ha estado conmigo Bueno, dicho de esto, de la rosa de Jericó, que se veis que siempre me gusta Pues introducir un poco lo que es la historia de ella, ¿no? Porque al fin y al cabo esta magia viene por ella, ¿no? Y todo viene relacionado siempre por ella Vamos a ver el tarot normal, vamos a ver el acuario, los amigos de acuario Muchísimas gracias por estar aquí Os pido y os recomiendo suscribiros al canal, darle a la campanita, mirar los vídeos En fin, lo que queráis, siempre, ¿vale? Vamos a hablar de un poco de todo, ¿no? Vamos a preguntar al tarot por el amor, por el dinero, por el trabajo, por las circunstancias de casa Por las decisiones, ¿no? Porque todo no es amor Porque dicen que las penas con pan menos penas son Y que verdad es Yo lo que también estoy viendo aquí mucho es No lo digo a modo de comentario Porque sabéis que soy una persona comunicativa y me gusta hablarlo todo, ¿no? Está muy bien el amor Porque hacer vídeos de amor es muy fácil Diréis, ah, sí, Rosa, ¿por qué? Porque es muy fácil Las emociones vienen y van Entonces es contentar a todo el mundo, ¿no? Tú hablas de amor Todo el mundo se empareja Se arregla Se vuelve Y todo como es un cuento, ¿no? Nos gusta que nos digan que vendrá nuestro príncipe azul o nuestra princesa Y cositas así Pero veo muy pocos vídeos que entran en la materia En el día a día En el problema En la solución En la carencia Eso no lo veo No lo veo Y no me queda más obligación, de verdad Que a mí me encantaría hacer más vídeos de amor Porque sabéis que los hago y hago tiradas Porque yo al fin y al cabo soy una mujer Y soy romántica y me gustaría pues Pero no me queda más obligación Porque es que he estado ya por buscar, ¿no? Es decir, voy a buscar yo a ver Qué vídeos de economía Qué vídeos de una tirada en general Que hable de armonía De la situación de la casa, de la pareja, en fin De acuario Y me he encontrado muy pocos Casi nada O sea, no me toca más remedio Que tener que hacer la parte fea Por decirlo así La que menos vistas tiene La que... Porque casi a nadie le interesa Pero es que es fundamental Porque vosotros diréis Y esto, Rosa Esto es que las penas Con pan, menos penas son Entonces es importante el amor Por supuesto Es importante el amor El romance Todo lo que tú quieras Pero es importante saber Qué te va a deparar mañana Qué esa persona que está trabajando contigo Si te la va a jugar o no Si es el sueldo que te estás esperando Si te va a llegar Si esa carta de... Una notificación Si eso es bueno o malo O si esa persona Que quiere sacarte Alguna cosa de ti Que se ha pegado a ti Por algo Y tú todavía no lo sabes Todo eso es importante Importante no Importantísimo Es tu caminar Es tu caminar como persona Es tu caminar como persona Y en eso tienes que hacer hincapié Y eso tiene que ser lo primero Tú Tus emociones Tu giro Tus días Tu levantarte tu casa Tu levantarte tu trabajo Tu levantarte situaciones Y luego Pues toda una armonía Puede venir bien Pero no empecemos la casa Por el pedregal Como digo yo ¿No? O sea no No puede ser No podemos estar haciendo tiradas de amor Diciendo de Este te va a querer O esta te va a querer O este va a venir O este va a ir Y por qué se ha ido Y por qué se ha dejado Cuando realmente nos estábamos hablando De cómo estás tú de dinero Por qué no viene trabajo a tu casa Estas cosas ¿De acuerdo? Yo creo que son interesantes Y si no Pues hacerme el comentario Si os importa también Todas estas cosas Vamos a empezar con la tirada No me enrollo más Que ya llevo 6 minutos Y sabéis enfadar Pero sabéis que siempre Tengo que dar un Un punto de vista Lo sabéis Bueno Amigos Acuario Amigas Acuario Bienvenidos al canal De Rosa de Jericó Con todo mi corazón Y con todo el respeto del mundo Aquí estoy para vosotros Para saber la savia nueva De la vida Del camino Bueno, malo, regular Pero ahí estamos Luchando como siempre ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a preguntarle Por dinero Por salud Por trabajo Por economía Por situación Por la familia La casa Los amigos La pareja Que viene y va O simplemente no tienes pareja Todas estas cosas Que el destino tiene de parado Para ti Y están ahí No solo Lo que queremos oír ¿Vale? Si quieres un canal Que solo te diga Lo bueno Por decirlo así Lo que tú quieres oír Vale Pues vete donde quieras Aquí vas a ver Lo bueno Lo malo Regular Y lo que está bien Y lo que está mal Y siempre con un consejo De corazón Porque este canal Está hecho con corazón Que no No se olvidéis nunca El corazón Esto es mucho corazón Y mucha fe sobre todo Antes de que se me olvide Acuario Antes de que se me olvide Que si no son muchas cosas Vas a estar Durante todas esta semana Que ya entra Vas a estar mucho Con el número 22 O 11-11 Que serían 22 ¿Vale? O 22 No te preocupes Son Es de tu misma O sea De la era de Acuario Vienen estos números Que son como mensajes ¿Y qué quiere decir el 11-11? Porque veo que todo el mundo Habla del 11-11 Y nadie da una explicación Que yo alucino Pero bueno No da una explicación sensata ¿Vale? O sea No hablamos a la gente Hay que hablarle clara ¿Vale? Que yo quiera estudiar Dos, tres años Astrología Y lo quiera hacer A mi manera ¿Vale? Pero yo lo que no puedo hacer Es tener el mismo lenguaje Que tengo estudiando Como para explicarlo Yo puedo leer Pero yo no te puedo decir A ti las cosas Como si estuvieras leyendo un libro Entonces A eso me refiero ¿No? Que por eso es tan difícil La cartomancia Sobre todo La cartomancia Más que la astrología La astrología Estudiar, estudiar, estudiar Y luego ponerlo todo en un examen Y pues como cualquier cosa ¿No? Es más así ¿Pero por qué lo digo? Pues lo digo por esto Porque El 2-2 El 22 Y el 11-11 Que es lo mismo Es un llamado ¿Vale? Es un llamado De abrirse? Es un llamado De avisos Pero en avisos De transformaciones De cambios No para asustaros No para decir ¡Ay! ¿Qué me va a pasar? No No te va a pasar nada malo Simplemente que son cambios Dentro de las transformaciones Que tú tienes en tu era de acuario Porque os recuerdo Que estáis en la era de acuario ¿Vale? Y dentro de la era Pues vienen estas cosas también ¿Vale? Esto sería la mínima explicación Para enrollarme más Vamos a ver ¿Qué depara? Acuario Para ti corazón Montón Montón Bendita rosa de Jericó Hagamos la paz Hagamos la luz Abramos los corazones Los caminos Y las intenciones Que sean claras Que vean Que vean la luz Todas las intenciones claras Del camino Del camino Del camino Sobre todo Espiritual También de corazón De acuario Gracias 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 Acuario Hay decisiones que tomar Sobre todo en el trabajo Sobre todo en el trabajo Llevas un tiempo Para algunos de vosotros Sabéis que estas tiradas Son generales ¿Vale? Ya lo digo de aviso Que algunos llegará Otros no llegará el mensaje Pero siempre pensar Que si llega el mensaje Es para ti Y si no Se lo dejas a tu compañero ¿Vale? Que hay mucha gente aquí Que es acuario Y a lo mejor le hace falta También que llegue este mensaje Hay muchas decisiones Que tomar en el trabajo Para algunos de vosotros Para algunos estáis bien No exactamente bien del todo Pero bueno Estáis aguantando situaciones En el trabajo Que no os gustan Pero por economía Tenéis que hacerlo Simplemente porque No habéis dado con otro trabajo Y no os veis tan bien Con la fuerza ¿Vale? Porque pensáis Bueno yo es que aquí Ya llevo tiempo Y empezar de nuevo Me cuesta los cambios Hay gente que piensa así También de acuario Entonces se retiene un poco De la decisión Pero hay otros que sí Hay cambios en el trabajo En el sentido de que Llevas un tiempo Que es como si no No te colocaran en tu sitio Te ves o te ven descolocada Tú intentas salir adelante En una situación de trabajo Pero es como si ese mundo No pertenecieras a ese mundo O sí Pero estás en duda No sabes qué hacer El as de copas Nos habla del santo grial Nos habla de la ayuda También de lo que son Los sentimientos Lo que realmente Tienes que hacer tú Quizás a lo mejor Llevas un tiempo de trabajo Que es todo muy Muy de prisas Muy de material Muy de dinero Muy de Y te estás olvidando De por qué Empezaste a trabajar En ese sitio Me habla mucho Cuando sale el as de copas Con el siete de basto Me habla mucho Del santo grial Santo grial Es que esto es una vocación O sea Esto es una vocación Esto no es una Profesión sin más Esto es que Ha habido unos estudios Y te lo has pensado mucho Puede ser que a lo mejor Estés Son carreras Que estás como Al servicio De Pues te diría yo De ayudar O de servir A otras personas También Habla mucho De la medicina Habla mucho Del cuidado Y la atención Personal A personas mayores Nos habla también De dedicaros A lo que es La alimentación Para otras personas También O sea Son cosas muy delicadas Pero también Muy sujetas A lo que es Una vocación Por eso Tienes que saber Bien dar los pasos ¿No? Aquí te dice Con la carta de la transformación Que es la muerte Que hagas lo que hagas Va a ser un bien para ti Quizás ahora no lo ves No lo ves Pero va a ser un bien para ti Pero también te está diciendo Que te calmes ¿Vale? Que no te dejes llevar Sobre todo por los comentarios Que te están haciendo Últimamente las personas No es que sean malas Ni te aconsejen mal Simplemente te dan Su opinión Pero hay que verse En el bache Yo cuando por ejemplo Alguien me dice ¿Tú qué harías? Yo no me puedo Decirte lo que tienes que hacer Yo sé lo que haría yo Pero yo no sé Lo que vas a hacer tú ¿Sabéis lo que os quiero decir? Está muy bien aconsejar Pero la última palabra La tienes tú O sea No te puedes dejar llevar Por un comentario Ni porque Yo no sé por qué aguantas esto Esto no lo aguantaría yo No Perdona Eso no es así Eso lo decimos De boca para afuera Tú aguantarías eso Y más Lo que pasa es que Eso no se lo vas a decir A la persona Ya que te está dando un consejo No le podrías contestar así Pero en el fondo es así ¿Entiendes? O sea Lo que no quieren para ti Lo harían ellos Así que No te dejes llevar Porque Es que esto no lo haría yo ¿Por qué sigues ahí trabajando? Vaya Pues yo los denuncio Pues yo no sé qué No hagas caso a nadie Simplemente Lo que te diste el corazón Es lo que tienes que hacer No te dejes llevar Por ninguna sintonía Porque cada uno Ya te digo Que si estuviera en tu barco En tu problema En tu situación Actuaría diferente Te quedarías con la boca abierta Porque cuantas veces Nos han dicho No, no Si yo no voy a ir Ves tú si quieres Y tú a lo mejor has ido Te has comido el problema O la situación Y luego esa persona Que dijo que no iba a ir Que luego aparece Y como si nada Hay que Vale La gente No es tan 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 Franca en un momento de ahí Tan luchadora como tú Acuérdate también de eso Entonces Pero bueno No estás pidiendo Nunca debes de pensar Que la gente es como tú O te puede aportar Lo que tú aportas Nunca Piensa que no O sea Lo que tú das Lo das Pero no esperes nunca lo mismo Porque nunca será así Esto sería una situación Que veo también para vosotros ¿No? Simplemente tómatelo con calma ¿Vale? Yo no veo nada malo Yo veo que incluso Puedes estar aún Unos cuantos meses más Trabajando en ese sitio Que va a haber un vuelco Pero aquí también Sería bueno Que tuvieras una conversación O sea Porque es que Si te vas Te vas tú Pero no es porque Te vayan a echar Porque es que encima Eres bien reconocido Y bien reconocida Es que por todas Van a hacer de que no te vayas Fíjate el valor que tienes Como trabajador Y como trabajadora Acuario Está muy bien auspiciado ¿No? Vamos a ver otra carta Mira Nos sale el 4 de copas Y nos habla que De todo esto ¿Vale? Pues hay que hacer Un ojo clínico Como se suele decir ¿No? Y el ojo clínico Quiere decir que Tanto tus emociones Como tu trabajo Como tu vida en sí Tiene que ir un poco más recogida Quizás si llevas un tiempo Saliendo Entrando O comunicándote mucho Con tus problemas Y tus cosas La gente ya es por chismorreo Pero no es que te vaya a ayudar Aparte de 3 o 4 personas Que tú tienes muy de confianza Los demás es por saber Pero no te van a ayudar Así que mira de cerrarte un poquito Mira de comentar las cosas A las personas realmente Que te quieren y te aprecien Y a los demás No dar tantas explicaciones También te habla de eso De encerrarte En el sentido de que Bueno De que te encierres un poquito También en tu economía ¿Vale? Al ver los pasos que quieres dar Pues antes de dar Ningún paso Afiánzate De tener un dinero también De ahorro También te lo digo La carta del juicio Es una carta que nos habla Del juicio final ¿Nos habla de justicia? No Nos habla del juicio final ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver Que el karma Sobre todo Para muchas personas de acuario Esta semana O este mes Lo que queda todavía Que queda de mes Estas personas van a ver Mucho reflejado En lo que es el karma El karma no es que tú Quieres hacerle daño a nadie Ni mucho menos Tú no eres quien No Ni yo Ni tú Ni nadie Simplemente el universo Es quien lo Pues se mueve Para que esto se dé También hay que decirlo Simplemente que Verás Pues eso Verás Como esas personas Que quisieron Pues ponerte De zancadilla En tu trabajo Verás esas personas Que te rechazaron Por ser así O ser de otra manera Verás como El karma Hace justicia A eso me quiero referir Y no te va a dar Ni pena Ni rabia Ni emoción Simplemente Es una causa Que pasó y pasó No le vas a dar No le vas a dar Más importancia Pero eso también Es un beneficio O una satisfacción También para ti Para que veas Que tú tenías razón En el sentido O tenías esa emoción Cuando te comportaste así Hiciste lo que hiciste Acuario Tú tenías razón Tú Era de ley Como tú lo estabas Proyectando ¿Vale? Tanto una relación Como un trabajo Como una conversación Con la familia Estabas haciendo el bien Y no te supieron Escuchar O no te supieron Atender bien Por eso viene el karma Para estas personas también ¿Vale? No vamos a entrar Como va a ser el karma Para estas personas Algunas pues incluso Si a ti te arrebataron Un puesto de trabajo Con malicia Y con mala intención Pues a lo mejor Esta persona Al cabo tampoco Tendrá ese trabajo El karma funciona así Siempre dicen No hagas nunca Lo que tú no quieras Hacer con los demás Las personas que son maliciosas Y hacen el mal Por hacerlo Por arrebatarte Un puesto de trabajo Una pareja Una situación económica O simplemente fastidiarte En una entrevista de trabajo O mil cosas Porque las alimañas Están por dos sitios Cada uno Le dará su pago merecido O sea Así es Mira, ¿ves? El 5 de espadas Y la reina de espadas Nos habla de De tener un carácter serio No arrogante Serio 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 ¿Qué quiere decir? Pues eso La reina de espadas Nos habla de la madre De la esposa De la mujer Pero nos habla de De sensatez Y de hacer las cosas Muy a las claras No dejarse llevar Por los sentimientos En según qué cosas Y simplemente pensar En tu corazón Y lo que el cielo Quiere para ti también Que vayas por un camelo recto Que te equivocarás Que acertarás Por supuesto De errores De errores y de fracos Hoy en día El mundo está hecho El mundo no sería mundo Si un ser humano No se equivoca Entonces Pero también te digo Que la batalla La vas a ganar tú Porque tú te ves victorioso Aunque llevas todavía La espada en la mano Porque te ves desconfiado De muchas situaciones Tú la vas a ganar Tú sabrás la batalla Que estás lidiando Ahora mismo También te digo Puede ser de trabajo Puede ser de amor Puede ser de familia O incluso pues De familia O incluso te diría yo Como de herencias De tener que trabajar Una herencia De tener que Una solución Para una herencia También me habla de eso ¿Vale? Nos hablan los viajes Y los viajes Pueden estar muy bien Planeados con lo que es La familia Pero con tranquilidad Como que de pasar Un fin de semana justo O de pasar un tiempo Con la familia Tranquilamente También nos habla Nos habla de ir A mirar un sitio Como que te quieres Comprar una casa O quieres cambiar de casa Y vas a mirar Ese sitio también Pero es un fin de semana Son unos días Incluso te diría Puede ser que más adelante Para algunos Puede ser Que más adelante Por ejemplo Si me habla mucho De que es un sitio Que tú Hay personas que vivís Como si fuera todo De costa O algo así Me habla mucho de eso De costa De mucha playa Puede ser No sé Que hay mucho más ¿No? Se parece a Barcelona Yo diría que se parece a Barcelona No sé dónde será Si puede ser Argentina República Dominicana O no sé Hay mucho más Hay mucha costa Yo aquí sí que veo Que hay personas Que ya llevan tiempo Estudiando 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 La posición De irse a otro país A vivir ¿Vale? Por consecuencia de trabajo También Y porque tienen familia En otro sitio Va a ser una cosa Va a ser una cosa muy bien Especial De verdad A lo primero Vas a ir un poco perdido Pero piensa que las personas Que tienes aquí En otro lado Te van a ayudar De verdad que sí Te van a ayudar Así que no te sientas Desmotivado No te sientas mal Porque esos papeles No llegan a su tiempo Todo llegará Insiste ¿Vale? Tú insiste Haz las cosas bien Ves las veces Que te vas a ir a esa oficina Que te piden Los 50 mil papeles Para poder salir a trabajar Insiste Porque al otro lado Está tu felicidad A lo mejor personal No será del todo También te tengo que decir Será de trabajo Será económica Y personal Pues te veo Pues machinado En el sentido De que te va a faltar Tus seres queridos Incluso Pues momentos malos ¿Vale? De decir Jolín Es que me falta mi familia Es que me falta Ese momento de mis hijos Porque aquí Vemos personas De varios pintas O sea Hablamos de personas Que tienen que dejar Sus hijos O tienen que dejar A sus parientes O tienen que dejar Incluso a su esposo A su esposa En el momento dado Pero es por un bien De la causa Es por un bien De la familia Al otro lado Te espera Pero claro Tiene como un pago Y sería este O sea Todo tiene Un pago Todo tiene Todo a pedir de boca No va a ser También te lo digo Pero sí También veo viajes En el fin de semana De personas Que queréis salir Queréis pasarlo bien Pero con toda tranquilidad Tampoco sin matarse mucho Como digo yo O sea Todo es muy así Hay mucha decepción En algunos de vosotros Puede ser en el trabajo También te digo Puede ser que os hayan dicho Por el tema de Pues yo que sé De vídeos O lo que sea Vais en contratrabajo Veo firma de contrato Veo firma de contrato Veo Estoy de la palabra Firma de contrato Hasta allí ¿Vale? Porque hay mucha gente Que no se le está dando el trabajo Hay gente que sí Yo no digo que no Hay gente que sí Pero hay otros Pero hay otros que no se le está dando el trabajo No todos los acuarios Van en contratrabajo Esta semana que entra Hay algunos que ya estáis trabajando ¿Vale? Que estaba pendiente esa llamada Esa llamada se ha hecho Porque lo sé Que alguien te ha llamado Y te ha dicho Oye sí Que queremos trabajar contigo Pero hay mucha gente Que todavía No está trabajando Y está picando a puertas Y no se le abre Es como un encierro Pero es también Por circunstancias Que no son No tienen que ver contigo Es que No es época De que tú trabajes Fíjate Fíjate lo que te estoy diciendo Que feo ¿Verdad? Pero no es época Porque están los No los caminos cerrados Los caminos están como están Pero que se están fijando En otras personas Y cuando llegas a tu currículum No lo ven También tengo que decirlo Por eso muchas veces digo La economía tiene que Surgir de muchas maneras Si no es así Que sea en casa Haciendo yo que sé Cestitos para cumpleaños Gominolas ¿Yo qué te puedo decir? Vosotros sois creativos Por naturaleza O sea Es buscarse las habichuelas Y si no es así Pues según donde viváis También tenéis una paga estatal También Hay países que no tendréis Pagas estatales Por ejemplo Me parece que No sé Aquí no ¿No? Pero en países de Sudamérica O Latinoamérica Hay sitios que no Entonces ahí sí que realmente Lo pasáis mal ¿Me entiendes? Pero también es manera de Pues yo que sé Incluso vender comida Tenéis otra clase de libertad ¿Vale? Que a lo mejor aquí Para cualquier cosa Hay que sacar un papel Un permiso Y en otros sitios No tenéis más libertad para eso También es muy importante Que lo veáis así ¿Vale? Si lo comento así Es porque quiero que Lo enfoquéis también así Para algunos Yo no solo hablo para aquí Y hablo para toda la gente Que me escuche Y toda la gente Que me entiende Lo que es el idioma castellano ¿Vale? Y si no me entendéis Pues bueno Siempre podéis No sé si lo podéis ¿Cómo se dice? Traducir ¿No? Pero igualmente Sabéis que yo Lo que digo Al que lo tengáis que traducir Es recibir siempre Un abrazo Y un apoyo Porque estáis En el buen camino ¿Vale? Habrán altas y bajas Por supuesto Pero estáis En el buen camino Mira Para algunos de vosotros También tengo que deciros Que si es así Para algunos de vosotros Si es así Porque hay personas Como de acuario Que tienen pareja Ya es de tiempo Y vais a dar el paso De iros a vivir juntos Incluso de casaros Hay personas que A lo mejor Ya lleváis tiempo Pensándolo Y pensáis que Esta distancia O estos apuros Que económicos Os han hecho Retrasar en vuestros planes Pero ya os digo Que vais a estar juntos Por mucho tiempo Incluso tenéis Pensamiento de casaros ¿Vale? Es un camino Que estáis haciendo juntos ¿Vale? Que habéis tenido Vuestros más y vuestros menos También No te digo que no Me estaba hablando mucho El signo de Géminis El signo de Aries Y el signo de Acuario Como vosotros Son personas Que os van a acercar Como de pareja O bueno Que tenéis una sintonía Que os puede hacer mucho bien En la pareja ¿Vale? También hay que decirlo Para algunos de vosotros ¿No? Todos, ¿eh? No me riñáis Porque siempre que Hay gente que me dice Aquí Rosa Que no me has dicho Que es que no A ver cariño Pues sabéis Cuántos acuarios hay aquí O sea que Perdón, ¿eh? Vamos a ver La economía para esta semana Para acuario Vamos a ver La economía Vamos a ver Bueno 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 Hay noticias De una llegada de dinero Muy bien Y hay que celebrarlo Y festejarlo Hay una llamada De un trabajo también Hay un sitio Que te han dicho Que te pueden dar Las llaves de ese piso Para ir a entrar a vivir ya Me dicen también Hay una compra de coche Una intención de comprarse un coche O cambiarse de coche también ¿Vale? Aquí hay un plan de ahorros A lo mejor vas a recibir un dinero Una cuantía de dinero Que ya te debían a ti O por herencia O por un traspaso de algo ¿Vale? Y lo vas a invertir en algo También te lo digo Yo no te veo tampoco Si también te voy a decir una cosa No te metas en negocios Porque aunque tengas Una rachabona de dinero No te metas en negocios Es preferible Que coges este dinero Lo metas debajo en un ladrillo Y te olvides ¿Vale? Es un consejo que te digo No hagas negocios Ahora mismo Aunque te veas con dinero No, no No, no Y si haces un negocio Y si emprendes ese dinero Para algo Que sea para tu persona Que sea una casa para ti Para que no te falte un techo Eso tenlo siempre en claro ¿Vale? Mira Aquí nos habla de reuniros La familia Con mucho corazón Con que Pensando en los niños Puede ser hasta los nietos La familia Se ve todo muy auspiciado A que haya unión ¿Vale? Hay unión Hay ayudas también Si hay algún acuario Que está pasándolo mal Económicamente Personalmente La familia Los va a apoyar ¿Vale? También Tengo que deciros Bueno Vamos a ver Vamos a ver el amor ¿Vale? Como Vamos a preguntarle Por el amor Como esta Vamos a ver Acuario Esas energías de amor Como van a estar esta semana Para ti Bueno Vaya Vaya cartitas Acuario Vaya cartitas Ahora te las enseño Corazón Mira Empezamos Yo que sé Eso ya es cosa para que todo no se vaya como yo digo el carro por el pedregal el ángel lo que hace es estar entre las aguas entre dos aguas y saber ponerse bien a todo lo que viene por ti vale entonces la carta de la templanza nos habla de templar de no estar impulsivo de hacer las cosas bien sobre todo no te pongas nervioso no estalles en nervios que eso te puede producir malas gestiones malas decisiones incluso malas palabras hacia tu pareja si la tienes también te digo vale también te digo una cosa yo veo aquí que hay parejas de acuario que están como muy o sea están como de muy querer salir de semana con amigos amigas estás un poco despegado de tu pareja puede ser esa sería la sensación también un poco despejado no que no no tenga sentimientos tienes sentimientos pero te veo como despejado en el sentido de que tienes más problemas o sea tienes más vida ya más de tu pareja tú aparte que eres una persona muy independiente también hay que decirlo tu pareja a veces no te entiende esa independencia eso es como si no te quisiera sí que te conoce y te quiere entender lo que pasa que también esta persona pues es muy receloso es un poco posesivo no si no lo controla él o ella parece que no no va a ser buena la situación cuidado también con eso acuario también con eso te veo algunos trabajando trabajando fuera de casa como una fábrica en un sitio donde tenéis que hacer como bocadillos otros trabajáis en la sanidad otros en la limpieza otros es que tenéis que hacer como ir o venir con un camión un coche un autocar también me habla vale tienen muchos tienen como mucha nostalgia hay algunos de vosotros que tenéis nostalgia de personas quizás a lo mejor son tiempos de pues eso no de acordarse de seres queridos que a lo mejor no tienes vale son sensaciones también así de decir pues que ha pasado en estos años que se me han ido tan rápido y que he hecho y que ha pasado y como no te enfoques tanto en el pasado mira de vivir el presente ni el futuro tampoco se admira el presente porque mientras estás pensando en el pasado tu vida pasa y no te das cuenta de lo que está pasando hoy el aquí y el ahora también te lo tengo que decir como sale la carta de los enfados que está el cinco de bastos y la carta de la luna te voy a decir que le vas a decir cuatro cosas bien dicha a alguien no te vas a arrepentir lo que pasa es que vas a pillar un disgusto que luego vas a estar toda la mañana nervioso nerviosa también te lo digo pero era falta era falta de que llegáis a esto vale porque de vez en cuando siempre os digo que hay que dar un repujón en la mesa haceros de respetar vale si tú no te respetas nadie te va a respetar eso tenerlo claro y eso no quiere decir que es a insultar o hacerle daño a alguien no simplemente decirle quién eres de dónde vienes y que no vas a estar soportar ni una situación que sea deligrante para ti también te lo digo en todos los aspectos ya no sólo me enfoco en eso me enfocaría en esto acuario lo voy a dejar aquí porque llevamos unos media hora de tirada no preocupéis que voy a hacer una tirada de amor vamos a mirar la nomorología también con las cartas de los mensajes vamos a hacer la bola o sea poquito a poquito vamos a ir recogiendo el pulso y luego miraréis y luego esta tarde tengo un ratito a ver a qué hora podéis estar conectados y voy a hacer también un directo para que podré contestar a ver si tenéis alguna pregunta lo que sea a todos que me dé tiempo a todos de acuerdo muchísimas gracias acuario ya sabéis aquí en el canal de rosa de jerico con mucho gusto para vosotros aquí siempre con las mancias para verlas con vosotros muchas gracias